Y como Dios está conmigo, todo lo que hago me sale bien Y como Dios está conmigo, todo lo que hago me sale bien Porque yo tengo razones y motivos, y también tengo ganas de aprender Porque yo tengo razones y motivos, y también tengo ganas de aprender Gracias por ver el video